Cinco signos del horóscopo chino recibirán abundancia en la semana del equinoccio de otoño 2023. A medida que nos acercamos al equinoccio de otoño, que ocurrirá el sábado 23 de septiembre, la energía cósmica se alinea para traer suerte y fortuna para todo el zodíaco chino. Si bien podemos beneficiarnos de la vibra positiva, cinco signos del horóscopo chino tendrán las mejores oportunidades durante la semana del 18 al 24 de septiembre del 2023. Rata Para los nacidos en años rata, la semana promueve suerte, pero con una advertencia, la moderación es la clave, indicó un astróloga de Your Tango. Sugirió evitar riesgos innecesarios y tener cuidado con las presiones externas para correr riesgos injustificados. Considera los recursos a tu disposición antes de lanzarte a territorio inexplorado, recomendó. Para mejorar tu suerte, incorpora los colores amarillo y verde a tu entorno. Intenta adornar tu espacio con flores que muestren estos tonos o usa estos colores en tu vestimenta. Además, trabajar con cuarzos amarillos o verdes puede amplificar tus energías afortunadas. Conijo Tu fortuna reside en tu capacidad para destacar entre la multitud, aunque no necesariamente en el centro de atención. Abraza la individualidad, piensa de forma independiente y evita sacar conclusiones precipitadas basadas en la opinión de los demás. Escribe tus pensamientos y sentimientos para obtener claridad. Esto te ayudará a identificar situaciones en las que mantenerse alejado de la multitud es tu boleto hacia la buena fortuna. El poder de la autoexpresión puede abrirte las puertas. Dragón, prepárate para una semana con energía desbordante. Sentirás una mayor sensación de demanda en tus círculos sociales, lo que generará invitaciones y oportunidades que elevarán tus conexiones. Ya sea a través de compromisos laborales u otras vías, acepta esta fortuna mientras te lleva a un tesoro escondido. Incorpora el color azul a tu atuendo para alinearte con esta suerte. Sin embargo, mantén el equilibrio para evitar enviar señales de inseguridad. Además, reconoce y aléjate de las personas de tu círculo social que obstaculizan tu crecimiento en lugar de apoyarlo. Serpiente. El signo de la serpiente experimentará un giro de suerte único esta semana, ligado a valiosas lecciones de vida de experiencias pasadas. Reflexiona sobre las dificultades del pasado y extrae aprendizajes de ellas. Estos conocimientos pueden ayudar a prevenir errores futuros, especialmente en asuntos del corazón o en la toma de decisiones. Tu respuesta a estas revelaciones determinará si aprovechas todo el poder de la buena suerte o la dejas pasar. Caballo. Tu semana está marcada por oportunidades que requieren dedicación y trabajo duro, ya sea que esté relacionado con avances profesionales o compromisos personales como el matrimonio. Las recompensas serán sustanciales si mantienes el compromiso. Adopta el enfoque a largo plazo, escribe un diario con tus sentimientos y experiencias y recuerda que la dedicación y la habilidad son las claves para desbloquear todo el potencial de tu buena fortuna. Gracias por ver el video.